La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a celebrar el Día Internacional para la Tolerancia cada 16 de noviembre, con el fin de fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y pueblos, siendo un cimiento para la paz y la reconciliación, reconociendo los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La tolerancia no solo es un deber moral, sino también un requerimiento político y legal para los individuos, grupos y estados. La tolerancia, ni indulgencia, ni indiferencia. Respeto.